¿Cuándo murió el general Juan Vicente Gómez? El general Juan Vicente Gómez Chacón, caudillo que gobernará Venezuela con mano férrea durante 27 años, nació en la mulera Estado Táchira el 24 de julio de 1857, casualmente en el aniversario del natalicio de nuestro libertador. El benemérito, como también se le conocía, era un admirador de Bolívar, como muchos hombres fuertes y caudillos que a lo largo de la historia de Venezuela han gobernado en nuestro país. No gobernó desde Caracas, la capital de la república, sino desde Maracay, Estado de Aragua, pues según sus criterios él la consideraba más tranquila y lejos del bullicio caraqueño. Sin embargo, un dictador vitalicio no es inmortal y ya a los 78 años las enfermedades crónicas comenzaron a deteriorar su salud y cobraron con el tiempo su cuota vital. La diabetes y el cáncer de próstata, del cual por cierto se negó a operar en 1932, comenzaron a hacer estragos en la humanidad del viejo dictador. El 14 de noviembre de 1935 llegó a Maracay luego de un viaje que había realizado a Caracas y se alojó en su casa ubicada en Las Delicias, de donde no saldrá nuevamente con vida. Mucha fiebre, malestar general, descompensación de la diabetes fueron deteriorando cada vez más el estado de salud del presidente. Sus médicos, los eminentes doctores Ramón Ignacio Méndez Llamosas, Rafael y Pedro González, Julio de Armas, padre, Enrique Toledo Trujillo, entre otros, hicieron todo lo posible por preservar la salud del dictador. El 15 de diciembre de 1935 se presentó un paro cardiorrespiratorio del cual se recuperó luego de que fuera revivido por sus médicos. Ese mismo día presentó a Nuria, es decir, que deja de orinar, por el recrudecimiento de la enfermedad. El 17 de diciembre de 1935, según los documentos, a las 11 y 45 de la noche, el general Gómez dejó de existir casualmente en el aniversario de la muerte del libertador. El acta de defunción que fue firmada por su médico y yerno, el doctor José Vicente López Rodríguez. El 19 de diciembre de 1935, su cuerpo es trasladado al panteón de la familia Gómez, en el cementerio de Maracay, donde reposaban los restos de su hijo Alí y su hermano Pedro. Sin embargo, hay muchas cosas en este evento narrado que nos hacen ruido. El primero es el evento ocurrido el 15 de diciembre del paro cardiorrespiratorio y el posterior empeoramiento de su salud en general. Pues después de ese evento, comenzó a correrse el rumor de que el general Gómez había muerto ese día. En Maracay había una gran tensión, al igual que en el resto del país. Recordemos que para la fecha, Venezuela vivía en el régimen de la dictadura y por lo tanto, la prensa se encontraba censurada. Ningún periódico se atrevía a mencionar el tema por temor a represalias. Sin embargo, cuando se da la noticia oficial del fallecimiento del general el 17 de diciembre, a nadie le sorprendió esta fecha. ¡Claro! Nació un 24 de julio y era de esperarse que muriera un 17 de diciembre. Aún permanece hoy en día esta controversia, en la cual muchas personas y los aduladores señalan que prolongaron su fecha de muerte para que coincidiera con las del libertador. A pesar de que los documentos y la historia escrita se vale de las fechas y de los registros oficiales, no sería la primera vez que se cambiara al curso de la historia. Sin embargo, queda a nuestro criterio pensar si el general nació y falleció verdaderamente en esas fechas. Gracias a la red de apoyo Motivarte, seguimos creciendo juntos.